Bienvenidos al análisis de los estados financieros del Banco Pichincha año 2017. En el año 2017 podemos observar que del total de activos del banco el 60% pertenece a nuestra cartera de crédito, debido al giro de negocio propio de la entidad. Con relación al año anterior podemos dar a conocer que los bienes inmuebles fueron sometidos a un avaló. Por lo tanto la cuenta de activos no corrientes tuvo un crecimiento del 21,39% con respecto al 2016. Con relación al año 2016 las dos cuentas más representativas del activo corriente que son, depósitos a la vista y depósitos a plazo, tienen un incremento del 2% y un decremento del 2% respectivamente. Intereses, comisiones y obligaciones produjo un incremento del 28,5% en cuentas por pagar respecto a 2016. Y las obligaciones financieras decrecieron en un 3,88%. En 2017 se formalizó la inscripción del aumento de capital lo cual produjo incremento de 4,13% respecto a 2016 de capital en acciones, y decremento del 6% con relación al patrimonio. Superávit por valuaciones tiene un incremento del 5% en relación con el total de patrimonio, pero tiene incremento de 113,79% en relación al año anterior 2016 ya que representa el efecto de los ajustes de la evaluación de valores de mercado de los bienes inmuebles de propiedad del banco, y el ajuste al valor patrimonial proporcional de las inversiones en acciones. Utilidades tiene un incremento del 3% en relación al total de patrimonio, y un incremento de 68,41% en relación a 2016 de acuerdo a la codificación de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria.